El Edmontif es este libro, pero este libro es como una definición de arte que a mí me gusta mucho, dicen que el arte es una excusa, y a mí me gusta mucho esa definición, pero yo creo que este libro en realidad es una excusa. Una cosa, ¿para qué? Pues para tratar dos paradojas, así lo hemos planteado. Una que yo llamaría la paradoja del movimiento cero, y otra que llamaría la paradoja del movimiento cero, frente a lo permanente. ¿Qué es toda la paradoja del movimiento cero? Pues bueno, yo empecé en Bias Artes, empecé en pintura, y cuando fui a Estados Unidos descubrí que con máquina se podía hacer un mejor movimiento, y que al final, un segundo son 25 pinturas, una detrás de otra, y que al final eso quería la emoción, con la sensación de que cae vida, de que hay movimiento. Después de 20 años, de no volver a pintar fijo, y de solo pintar el movimiento, he dicho, bueno, vamos al movimiento cero. Es algo así como el silencio de música. Dice, ¿cuando no hay sonido es música? Pues sí, tiene que haber silencio para que haya música. Porque así, un poco más filosófico, si la muerte es parte de la vida. Pues eso es algo así. Después de 20 años de hacer películas, optamos por extraer fotogramas de esas películas y dejarlos congelados. Lo cual es una paradoja. Por lo que tú ganabas una película, pasan 25 segundos y se mueves mucho más de cosa que tú. A mí me gustaba la idea un poco de la Mona Lisa, que está fija, y está viendo pasar generaciones de gente, que va aquí y se mueren, y mientras que sigue imputable, está en movimiento cero, realmente el momento es alrededor de ella. Que es justo lo que ha traído la publicidad, que suele ser muy rápida, y que, frente a la hora y media, que dura una película de cine largo, pues esto dura 20 segundos, 30 segundos. Un plan tiene los mismos recursos que una película de cine largo, mientras que la película de cine largo, está el señor Basile va charlando durante 5 minutos, aquí tiene los mismos recursos, la misma cámara, el postilismo, el mismo director de fotografía, para un cargo de 2 segundos. Entonces, algo que va tan acelerado, de repente congelarlo, es una cosa que a mí me llamó la atención, y era un hilo de esos orígenes de la pintura, y pensé, bueno, pues ¿por qué no hacer esto? Por una parte, la paradoja en movimiento cero, por otra parte, la paradoja de los címeros. Porque, curiosamente, sea algo címero por naturaleza, y que lo tengo muy asumido los propios publicitarios, es la publicidad. Tú haces un expo, lo haces para una campaña, para hacer una promoción, se acaba la campaña de medios, y aquello, en principio, ya desde la semana pasada, es antiguo, y en principio no interesa a nadie. Está creado para vivir en un tiempo como la mariposa, y la mariposa de 24 horas se murió. Claro, quizá, por venir de la pintura también, tenga un concepto de la permanencia. Es un cuadro, tu objetivo es que esté ahí, que esté cuatro siglos después, tres siglos después, que va a ser un museo. Enfrentarme a la producción, donde todo está en el címero, todo está en pasajero, y todo tiene una vida y una validez tan precaria, ha provocado a este tipo de otras cosas del libro. Es decir, muy pocas productoras, no solo que hayan vivido 20 años o que hayan vivido 5, guardan o conservan su producción, precisamente porque no tiene otro valor. Lo conservan mientras que tienen que estar haciendo la campaña. Después, no digo las productoras, los propios museantes. Esto lo están viendo en películas, y con buena suerte te sacaron VHS. Pensando en el coste tremendo que ha tenido esa producción, que posiblemente, hasta luego de 25 millones, ha producido con la mejor tecnología, porque la publicidad es muy exigente, y siempre utiliza la tecnología junta. Y sin embargo, por este concepto de lo címero, después aquí ni se conserva. Quizá también por ser mediterráneos, porque los sajonelos lo guardan todo mucho más, son más coleccionistas, y en ese aspecto también crean más historia o cultura. Aquí no hemos hecho, y yo creo que la obra es lo que hace Carlos es importantísimo. O sea, es decir, oye, vamos a dar un contenido, porque es que la publicidad no solamente tiene una función temporal y fímeral, sino que es que además es un reflejo de la sociedad, es un reflejo de las costumbres, y tiene valores, esto ya daría para mucho valores artísticos. Yo siempre digo que un buen anuncio de la capilla Sistina, porque al final cuando tenía un patrocinador, y si el papa se lo encargaba para vender la roda divina a Miguel Ángel, pues era un anuncio pintado. En las seis estaciones, cuando iba a ser las antigas iglesias, la gente no conocía, no sabía leer en la Edad Media, y se iba a ver los frescos en las cartelales góticas románicas, no era más que publicidad con lo que había en ese momento. Publicidad del poder en ese momento, en la Reyesa Católica, como luego ha habido publicidad de los Reyes, que al final Cabo Velázquez no era más que un señor contratado para pintar al rey, y él siempre creyó que realmente no se consideraba tanto artístima, sino que era un sirviente del rey, luego llega a la progresía del siglo XIX, y ahora tenemos nuevos patrocinadores, que son los anunciantes, y que son las grandes multinacionales. Claro, todo esto, dicho en esta clase, por denunciar el interés. Si digo esto en una agencia, se mueren de la risa. Dicen, pero ¿qué me estás contando? Esto no tiene bueno, aquí vamos a hacer la campaña, y dejarte de divagaciones. Realmente ese concepto, un poco cultural, un poco artístico, no es una cosa que tenga una función práctica en el día a día, sino que tu objetivo realmente es muy de marketing, es muy exigente la publicidad, que exige una gran excelencia, pero está un poco fuera de este tipo de pretensiones, más aún sería contraproducente, un resultado indietro creativo, parecería casi validoso hablar de este tipo de asuntos. Sin embargo, eso ha llevado a que 20 años después, digamos, vamos a hacer un libro, un libro, que es un soporte papel, es decir, un soporte tradicional, frente a una productora con la que ha establecido sus últimas tecnologías, precisamente para hacer ese guiño y esa paradoja, pero que pueda ser más o menos. Sabiendo que, por otra parte, no es un canto al soporte papel, frente al soporte de cine. Creo que hay un concepto artístico, donde habla, un poco haciendo una especie de circunlockio, sobre que un metro cuadrado de rojo es más rojo que de un centímetro cuadrado de rojo. Dice, pues tiene mucha más presencia, mucha más realidad, algo que conoce 20 millones de personas, aunque no exista, que un cuadro que existe, que no lo conozca a nadie. O sea, que está hablando de un soporte, que es el soporte del conocimiento. Y eso no se basa mucho, la publicidad realmente. Muchísima gente no ha visto la moralista, pues la moralista es el cuadro. Mucha gente se perdió el ubre, que ya está entre los japoneses, para pregarse para ver la moralista. Pero la moralista existe, sobre todo, en la medida en que muchos millones de personas la han visto reproducir, la han visto, verificar. En este aspecto, tampoco yo puedo sentirme muy mal con esta especie de inmaterialidad, porque eso es lo que a mí me ha interesado de la publicidad, junto con esa investigación. Esto es decir, que yo estoy investigando en Estados Unidos y la publicidad me olvidaba. Lógicamente, con alguna campaña esto no lo cuento, pero también es parte de mi investigación. Es decir, voy a hacer algo que van a ver inmediatamente muchas personas. Así que vengo a hacer la postproducción y cuando voy a mi casa mi vecino ya la visto. Eso realmente tiene un glamour, tiene un morbo, y realmente, digamos, que lo hace mucho más sólido, mucho más realmente que si estuvieran en papel y la miran muchísimo mejor. Este es otro concepto que hay que identificar. No solamente lo primero, sino que la vida que queda en la memoria de la gente tiene mucha más permanencia. Pero eso ya, digamos, que serían divagaciones filosóficas y yo creo que quiero que veáis películas y que veáis cosas, que es más divertido. Pero bueno, viene a decir que este libro que dice que es el libro, tiene esa parte de ser, eso no es el par de paradojas, y que ahora voy a hablar de las películas que hay en este libro, pero para hablar de una serie de conceptos que os puedan interesar más. Un concepto que es quién es el padre de la criatura, quién es el padre de estos spots. Bueno, pues se dice que si sale mal el padre es nadie y si sale bien el padre es todo el mundo. Pero desde el punto de vista de creatividad, que es lo que por otro más os puede interesar, realmente, reconociendo que interviene todo el mundo desde el departamento del marketing hasta los ejecutivos de cuentas, y que si no fuera por todos estos factores, una labor de equipo nunca llegaría al órgano, pero desde el punto de vista científicamente creativo hay dos grandes figuras creativas. El creativo de la agencia y el realizador de la agencia. Lo demás es importantísimo y es logística. Pero uno de ellos son los que toman decisiones digamos creativas, decisiones que hay que tomar, aparte del mensaje, es decir, para depender este producto, pero bueno, se hace el mensaje, luego la decisión es ¿qué es lo que encarga? ¿Qué es lo que encarga? O sea, un poco hablar de esto y decir que la productora para la agencia o el realizador de la productora para el creativo, cuando lo seáis, es el que va a convertir vuestra imagen en realidad. o sea, no, tampoco quiero divulgarnos sobre los temas filosóficos pero sería un poco la idea de Platón. O sea, cuántas ideas buenas todos lo hemos tenido, tenemos la idea de hacer un viaje y lo hacemos. Tenemos la idea de hacer cierta cosa y nunca la realizamos. Bueno, pues, ¿cuántas buenas ideas? ¿Han terminado de papelero o han terminado de trucho con una serie de circunstancias? O sea, que los creativos tendrían muchas ideas, pero realmente es un privilegio para un creativo que su idea, si es la idea de una película, llegue a encarnarse. O sea, que se convierta en el acto, o sea, que sea una cosa fenomenológica, que esté ahí, que se pueda enseñar. O sea, que desde el punto de vista de la creatividad, la productora es fundamental para el parto de esa idea en el sentido de coja cuerpo y coja su función. Una de mis grandes sensaciones generalmente es programar con los creativos, porque somos, no hay que ser los dos padres, los dos madres, no somos parejas de eso, pero al final digamos la creatura, la producción surge de ese diálogo.